Hola amigos de Cibercorresponsales, estamos desde acá de Medellín, Antioquia, Colombia. Mi nombre es Jessica Jiménez y pertenezco a la revista Entendámonos de la fundación Caminos. Hola, mi nombre es Jessica Carmona, también pertenezco a la revista Entendámonos acá en Medellín. Y mi usuario de Cibercorresponsales es Jessica Carmona. Hola, mi nombre es Marlon Pineda y me pueden encontrar corresponsales como el Chiqui. La revista Entendámonos Nacional Año 2010 para que nosotros los jóvenes tuviéramos un espacio para compartir, para usar nuestras ideas, expresarlas al mundo y para aprender términos de redacción y términos periodísticos. Bueno, a ver, desde mi punto de vista, esta revista es como un cadáver exquisito, en el cual todos hacemos parte. Desde el proceso de redacción, edición, hasta que se imprima la revista, hasta donde llega al lector. El lector es parte fundamental. Si faltara alguna de estas piezas, se acaba haciendo. Por ejemplo, a mí me encanta mucho publicar en el blog. Me fascina ver las historias, es un espacio en donde uno puede aprender mucho de las demás personas y las personas también se aprendan de uno, es muy rico. A mí, personalmente, desde mi experiencia me ha gustado mucho participar de este blog porque fue muy significativo en un momento para mí cuando mi artículo fue publicado como portada. Eso fue algo muy gratificante porque es bueno para uno saber que las cosas que uno hace le gustan a los demás y más que también son importantes para uno. Entonces, me parece muy divertido poder ser parte de esto porque, además de ser algo educativo, es algo muy interesante. Estamos muy felices porque va a salir nuestra octava edición. Yo soy bien porque ahí va a salir mi primer artículo y nada, y a mí me parece bien porque es una experiencia que nos va a sentir para algo muy bien más adelante. Bueno, amigos, con esto nos despedimos. Estaremos publicando próximamente artículos de la octava edición de la revista. Nos gusta mucho, estamos supremamente complacidos de pertenecer a esta red de cibercorresponsales. ¡Suscríbete! Y chao, buen Archives. Chao. Chao. ¡Wikosh! Hip Hop, Hip Hop, Hip Hop, Beat Flavor en el mic, Hip Hop, Hip Hop, Hip Hop, Hip Hop, con J-K-E, Hip Hop, Hip Hop, Hip Hop, Hip Hop, Hip Hop, Esto es Los Herederos, Hip Hop, Hip Hop, Hip Hop, Señores del Micrófono. Somos el golpe que estalló, como el grito de los dioses, con tambores africanos, suramericanas, voces, Hip Hop, Los Herederos Latinos, con kilos de sabor y toneladas del estilo, Hip Hop, La Maravilla del Siglo, representa las calles, la cultura, buenos ritmos, Hip Hop, Espedachor, Es Swing y Sin Bling Bling, no la aguerriamos hasta el fin, sé que soy uno que he entendido al rap, porque el rap siempre me ha entendido, he tenido que parar y buscar el sentido, he sentido que mi ruta de escape es este sonido, bienvenido, corazonadas y latidos, aunque no esté con los míos, sabe, no los olvido, he cometido algún descuido, pero, sabes, aquí sigo dando pasos, certeros y tranquilos, como siempre, he de seguir hasta que encuentre, el plato predilecto que satisfaga este vientre, de un cigarrillo decente, descendiente, como de caña el agua ardiente, ah. Hola, hola, hola amigos y responsables, estamos acá desde Medellín, Antioquia, Colombia, y les enviamos un fuerte saludo a ustedes, allá en otro país. Chicos. Nada naciónel año 2010, para que nosotros los avalerté Nuestrista. Pues a mí me gusta la revista, porque podemos expresar algo, creo que no le podamos expresar al mundo, pero podemos expresar en la revista. Muchas gracias por haber visto nuestro video Un saludo muy caluroso desde acá de Medellín Nosotros tres hacemos la representación Después de todo el grupo de la revista Y muchas gracias ¡Por fin! ¡Suscríbete!